La seguridad es un asunto serio. Usted es un profesional, así que trabaje como tal y con orgullo. Recuerde, todos los trabajos en una obra de construcción se pueden hacer con seguridad si usted está consciente de los peligros y se informa sobre cómo evitarlos. Texas Mutual está aquí para ayudarle. Para más información sobre cómo trabajar con seguridad cada día, visite WorkSafeTexas.com